Sahika, envuelta en el remolino de sus propias emociones turbias, y alimentada por un deseo ardiente de venganza, se encontraba en una encrucijada. Su intento de manipular a Yagatai para alcanzar su objetivo de destruir a Yildiz había fracasado estrepitosamente. La frustración la consumía, pero en lugar de rendirse, su determinación se avivaba con un fuego aún más intenso. Con cada pensamiento, Sahika se sumergía más profundamente en su oscuro plan de revancha. No se conformaría con causarle daño sólo a Yildiz, ahora, su mirada se dirigía también hacia Ender, el hombre que había estado a su lado en los momentos más oscuros de su pasado. La idea de revelar la verdad sobre el accidente de Alit, un secreto enterrado en lo más profundo de su conciencia durante años, ahora emergía como una arma letal en su arsenal de represalias. Con frialdad calculada, Sahika trazó los detalles de su próximo movimiento. Sabía que la confesión de la verdad tendría un impacto devastador no sólo en Yildiz y Ender, sino en toda la red de relaciones que los rodeaba. Era una jugada arriesgada, pero Sahika estaba dispuesta a sacrificarlo todo por el dulce sabor de la venganza. Cada palabra, cada acción, estaba meticulosamente planeada para infligir el máximo dolor posible. Sahika sabía que desencadenar la verdad sobre el accidente de Alit sería como lanzar una piedra en un estanque tranquilo, provocando ondas que alcanzarían todos los rincones de sus vidas. Con el corazón lleno de amargura y determinación, Sahika se preparaba para desencadenar una tormenta de consecuencias impredecibles. Sahika, con su mente astuta y su habilidad para manipular las emociones de los demás, se acercó sigilosamente a Cera, la hija mayor de Alit. Con una mezcla de persuasión sutil y semillas cuidadosamente plantadas de duda, logró convencer a Cera de que la tragedia que había cobrado la vida de su padre, no fue un simple accidente, sino el resultado de un siniestro plan tramado por Yildiz y Ender. Con cada palabra cuidadosamente elegida, Sahika pintaba una imagen convincente de Yildiz y Ender como los verdaderos responsables de la muerte de Alit. Describía escenarios meticulosamente elaborados en los que sus acciones, aparentemente inocentes, habían sido en realidad parte de un entramado de engaños y traiciones. Sahika se presentaba a sí misma como una mera observadora, una testigo involuntaria de los oscuros secretos que rodeaban a Yildiz y Ender. Utilizando su encanto y su capacidad para manipular la verdad a su antojo, Sahika logró sembrar la semilla de la duda en la mente de Cera. La joven, abrumada por el dolor de la pérdida de su padre y desesperada por encontrar respuestas, estaba dispuesta a creer en cualquier explicación que le ofreciera un atisbo de consuelo. Con el corazón lleno de resentimiento y desconfianza, Cera se aferró a las palabras de Sahika como si fueran la única verdad en un mar de mentiras. Incapaz de resistirse al poder de la manipulación de Sahika, Cera se convirtió en una aliada involuntaria en su búsqueda de venganza contra Yildiz y Ender. Mientras observaba cómo su plan se desarrollaba con precisión milimétrica, Sahika se regocijaba en el conocimiento de que había logrado sembrar la discordia, y el caos en el corazón de la familia de Alit. Cera, cegada por el dolor y la confusión, se aferró a las palabras de Sahika como a un salvavidas en medio de un mar tormentoso. Convencida de la culpabilidad de Yildiz, y Ender en la muerte de su padre, Cera decidió unirse a Sahika en su búsqueda de la verdad, o al menos lo que creía que era la verdad. Con una determinación renovada y una mezcla de ansiedad y anticipación, Cera se comprometió a colaborar con Sahika en la elaboración de un plan para desentrañar los secretos oscuros que rodeaban la tragedia que había cobrado la vida de Alit. Se convenció a sí misma de que, al hacerlo, honraría la memoria de su padre y encontraría el cierre que tanto ansiaba. Juntas, Sahika y Cera trazaron estrategias meticulosas, ideando cada movimiento con cuidado y precisión. Desde la vigilancia discreta hasta la recopilación de pruebas, estaban decididas a descubrir la verdad detrás de los eventos que habían cambiado sus vidas para siempre. Para Cera, cada paso en esta misión se sentía como un acto de redención, una oportunidad de hacer justicia por la pérdida de su amado padre. La esperanza de encontrar respuestas la impulsaba hacia adelante, incluso cuando el miedo y la incertidumbre amenazaban con paralizarla. Mientras colaboraban estrechamente, Cera se encontraba cada vez más enredada en la red de manipulación tejida por Sahika. Sin embargo, la creencia firme en su causa, y el deseo ferviente de encontrar la verdad la mantenían firme en su camino, incluso cuando las dudas comenzaban a insinuarse en las grietas de su determinación. Ender, entretejido en un mar de sospechas y confusiones, se encontraba en una encrucijada emocional. A medida que seguía las pistas cuidadosamente dispuestas por Cera bajo la influencia de Sahika, una sensación de inquietud se apoderaba de su corazón. Aunque su mente racional intentaba descartar las maquinaciones de Sahika como meras manipulaciones, su instinto le advertía de un peligro inminente. Con cada paso que daba hacia adelante en la investigación, Ender se encontraba cada vez más convencido de que algo no estaba bien. La lógica y la intuición libraban una batalla interna mientras luchaba por discernir la verdad entre las sombras de la mentira y el engaño. Finalmente, cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y la verdad emergió lentamente de entre las tinieblas, Ender vio claro el peligro que acechaba tras la máscara de Sahika. Con valentía y determinación, se acercó a Cera, advirtiéndole con urgencia sobre las maquinaciones de la mujer en la que había depositado su confianza. Pero para Cera, sumergida en un océano de dolor y desesperación, las palabras de Ender resonaban como un eco distante. Atrapada en el torbellino de sus propias emociones, se aferraba a la versión de la verdad que Sahika había tejido con habilidad. La idea de que su padre pudiera estar vivo, de que su dolor pudiera mitigarse con la esperanza de un reencuentro, era demasiado tentadora para ignorarla. Ignorando las advertencias de Ender, Cera se aferraba a su creencia en Sahika con una determinación feroz. En su mente, cualquier alternativa a la verdad que había aceptado era inconcebible. Cegada por la promesa de una resolución final a su dolor, Cera se entregaba completamente a la voluntad de Sahika, sin darse cuenta del abismo que se abría bajo sus pies. Mientras Ender observaba impotente cómo Cera se alejaba hacia el abismo de la manipulación de Sahika, sentía el peso abrumador de la responsabilidad. Sabía que el tiempo se agotaba, y que el peligro acechaba en cada sombra. El ambiente festivo y jubiloso en la casa de Asam Ali, impregnado con el brillo de la celebración del matrimonio entre Yagata y Yildiz, se vio abruptamente interrumpido por la entrada de la policía. La presencia repentina de los agentes, con sus uniformes imponentes y expresiones serias, arrojó una sombra de sorpresa y confusión sobre los invitados reunidos para la cena. Ender y Yildiz, que momentos antes habían estado inmersas en la camaradería y las felicitaciones, se encontraron ahora en el centro de la atención, rodeadas por una atmósfera tensa y cargada de incertidumbre. Las miradas de sorpresa y consternación se volvieron hacia ellas mientras los invitados intentaban entender la razón de la inesperada visita de la policía. Zera, con una expresión de determinación en su rostro, observaba la escena con satisfacción mientras los agentes se acercaban a Ender y Yildiz. Con voz firme, acusó a su hermana y a su cuñado de crímenes que ni siquiera la policía esperaba. La confusión y el caos se apoderaron del ambiente mientras Ender y Yildiz eran conducidas hacia afuera, rodeadas por una multitud de miradas curiosas y murmuraciones susurradas. La cena, que había comenzado con alegría y felicidad, se convirtió ahora en un escenario de drama y conflicto. Mientras la policía se llevaba a Ender y Yildiz, la incredulidad y el shock se reflejaban en los rostros de los presentes. Las conversaciones se detuvieron abruptamente, reemplazadas por un silencio cargado de tensiones y preguntas sin respuesta. En medio del desconcierto, Zera observaba con satisfacción el resultado de su maquinación, convencida de que estaba haciendo lo correcto al exponer la supuesta verdad. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una pequeña voz de duda comenzaba a hacerse oír, preguntándose si sus acciones habían sido verdaderamente justas o si se había dejado llevar por la manipulación de alguien más.